Hoy vamos a leerles el pequeño delfín que hacía DELFÍNES ¡Ey! ¿Qué onda? Yo soy Sark y el día de hoy les traigo un nuevo video en el cual les voy a enseñar Pues, 7 mods de PiolaCraft Muchos de ustedes me habían pedido... Muchos de ustedes me habían pedido... Muchos de ustedes me habían pedido segunda parte del video anterior que subí Bueno, en ese video enseñaba 10 mods de PiolaCraft Bueno, ahora voy a enseñar 7 mods de PiolaCraft Y tengo muchos más por enseñar, así que si quieren una tercera parte Pues pídanmelo acá abajo en los comentarios y dejen un pedacito de like en este video Debo decirles que todos los mods los tienen acá abajo en la descripción Para que los puedan descargar, están enumerados del top 7 al top 1 Y pues nada, eso Ahora sí, sin nada más que decir, vamos con estos increíbles mods En el puesto número 7 tenemos al Dynamic Surroundings O algo así se llama, no sé pronunciarlo muy bien porque está en inglés el nombre Pero el mod lo van a tener acá abajo para descargar, es el top número 7 Y bueno, este mod básicamente lo que hace es proporcionarnos estos sonidos Bueno, básicamente nos proporciona sonidos ambientales Y sonidos también al sacar un arma, una herramienta o algo, ¿sabes? ¿Ven esos sonidos de pajaritos y tal? Sonidos del mar Está bastante bien Ahora voy a sacar una armadura para que vean como suena cuando llevo una armadura puesta Esto me recuerda al RLCraft que es el modpack que igual traía este mod Y sonaba así cuando iba por una armadura caminando No sé, igual está re cool No sé, este es el mod Este es el que estampió la crap Creo que con una armadura de diamante no pasa nada ¿O sí? A ver Atentos como suena cuando la selecciono Y ahora sí me la pongo Bueno, igual suena Suena re bien, está re bien esto, me encanta Y con los picos será distinto Mira, ahí suena un águila O sea, es que aunque no haya ningún pájaro volando Igualmente suenan, ¿sabes? Suenan como pajaritos y cosas Porque son sonidos ambientales y eso es lo que agrega el mod ¿Ven el sonido cuando saco un pico? No sé, está re pico este mod, me re encantó Está re piola Y al pegar suena, los arcos también Arco Atentos ¿Ven? Suena como un arco real Bueno, pues eso Vamos con el puesto número 6 En el puesto número 6 Tenemos al meme in a bottle ¿Vale? Que sería como meme dentro de una botella A ver, aquí les voy a poner el nombre del mod Para que puedan verlo bien ¿Vale? Esto sería todo lo que nos agrega el mod Y ahí pueden estar viendo el nombre Aquí tenemos un Uno de estos spinner que estuvo de moda hace tiempo Por acá un Pineapple Apple pen Y bueno, tenemos un montón de cosas Bueno, a ver Voy a sacar las botellas Que es lo principal ¿Vale? Estas botellas se craftean de esta manera Con esto de aquí Y básicamente Lo que hacen estas botellas Es esto Ojo Voy a tirar una Y atentos ¡Felicidades! ¡Veis! ¿Veis? Eso se supone que es un meme A ver Voy a bajar el volumen a Esto se lo voy a subir Voy a dejar esto Esto lo voy a bajar Esto también Esto también Esto también Esto también A ver ahora Bueno, esto sería como Un meme viviente Este no sé qué meme es ¿Vale? No, no sé qué meme es A ver qué más hay También tenemos a este de acá Un bongo cat No sé qué meme será ese A ver qué más Bueno No, tampoco sé qué meme es ese A ver ¿Qué más hay? No, tampoco sé No sé, está re piola el modo O sea ¿A quién se le ocurrió esto? Meme dentro de una botella No sé, está re épico A ver ¿Estás un supporter de los memes? ¡No, está épico este! ¡Absolutamente! 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 ¡Sí! A ver, es que Puse muchos memes Vale, le probemos otro ¡Waah! Se me lleno todo esto De memes A ver acá ¡Y su nombre es John Cena! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, amigo, épiquísimo! A ver, voy a sacar Los memes estos A ver, este de aquí ¡Ah, este es el de... El de Gravity Falls, creo Aquí tenemos un perro ¡Ah, el perrito este! Sí, sí, me acuerdo Aquí teníamos un gato Aquí tenemos a Trump Bueno, Trump ¿Cómo le va a la vida a Trump ahí? ¡Oh, el de Pineapple Pen! El de Pineapple Pen, amigo A ver qué más hay ¡No! ¿Y este de aquí qué es? ¡What the fuck! No, está épico este mod Bueno, ya está Ese sería el mod Básicamente serían memes Dentro de una botella Bueno, en el puesto número 5 Tenemos al... ¡Cámera! ¿Cámera? No sé pronunciarlo muy bien Pero se llama ¡Cámera Obscura! ¿Así es como se llama? No sé cómo se pronuncia Pero bueno, ahí sale Y básicamente Lo que nos añade este mod Son cámaras Para poder capturar Esos buenos momentos Cuando estemos dentro del juego ¿Vale? Nos añade tres tipos de cámaras Tenemos estas tres Yo voy a ocuparla de acá Porque es la que más me gusta La Polarit Cámara A ver, vamos a buscar el mod Debe estar aquí ¿Vale? Vamos a quitarla Y también tenemos marcos Para colocar las fotitos Que vayamos sacando y tal Aquí está lo que necesito Entonces, ¿Qué hago con esto? Bueno, básicamente le tengo que dar Shift-Click derecho Y aquí dentro pongo como Las... Esto de aquí ¿Vale? Esto lo pongo dentro Y de esta manera Podría sacar fotos ¿Vale? Con mi camarita Por ejemplo No sé Que si le quiero sacar foto A este perrito Bueno Ya está ¿Ven? Aquí la tengo A ver, le voy a sacar una foto A este gato Ya está A ver, una foto A esa isla Y ahora me deberían de quedar Atentos Me quedan tres Bueno, ya está Aquí tengo las fotitos ¿Qué hago con esto? Bueno Bueno, básicamente lo que hay que hacer Con estas fotitos de acá Es ponerlas en un marco ¿Vale? Cualquiera Hay muchísimos marcos para elegir Y nada Los vamos a poder poner así Ah, hay unos más grandes Otros más chicos No sé Están bien los marcos Están súper cool A ver, este de aquí Uy, este de acá A ver Lol, este es como un cuadro gigante No, está re épico, amigo A ver acá Bueno A ver Voy a poner esta foto acá ¿Ven? Ahí sale la foto Está súper cool A ver, se ve así como que medio mal Por los shaders Que llevo puestos Pero A ustedes se les debería ver bien Acá ponemos otra Ahí la del gatito Y bueno Está re épico esto A ver, puedo poner una acá también Esta es la de la isla Por ejemplo Y se ve súper bien O sea, miren El modo este está muy bueno Y pues nada Vamos con el siguiente mod En el puesto Número 4 Tenemos al XP Book Un mod bastante pequeñito Pero súper, súper útil ¿Ok? Que es el que ocupan En Piola Craft Para guardar experiencia Este mod nos añade Este librito de aquí ¿Vale? El Experience Book Y básicamente Este libro Sirve para almacenar experiencia Yo por ejemplo Aquí le doy Nada Para ver cómo se craftea Y se craftea De esta manera Bastante sencillo Para lo que es Y para lo que sirve Que no sé Es bastante útil ¿Vale? Que de esta manera No vamos a perder Ningún nivel de experiencia Ya que los podemos almacenar Todos en este librito A ver Les voy a enseñar A cómo ocuparlo No sé Me chuto experiencia Vale Tengo 8, 9, 10 niveles Ok, 10 niveles Y ahora le doy Shift Clic derecho Al libro ¿Ven? Se guardó toda la experiencia aquí Y ahora si la quiero Volver a sacar del libro Para encantar algo O lo que sea Pues le tengo que dar Clic derecho Sin más ¿Ven? Pero nada Vamos con el puesto Número 3 Bueno En el puesto Número 3 Y ya en el podio Tenemos al Online Picture Frame O Como digo No sé pronunciar Los nombres de estos mods Porque están todos en inglés Pero bueno Tenemos a este mod Llamado de esta manera Que lo que nos agrega Sería este pedacito De madera acá Y lo que nos permite Hacer el mod Y este pedacito De madera Que se craftearía De esta manera ¿Vale? Es A ver Voy a ponerlo aquí Es Poner imágenes Descargadas Del Google ¿Vale? O del Google Como le quieran llamar Podemos poner GIF o imágenes Y eso está Epiquísimo Bueno En todo caso Lo que tienen que hacer Para poder Pues colocar una imagen Acá como digo Es descargar la imagen Del Google Y tenerla en su computadora La imagen Y luego lo que tienen que hacer Es ir al Google Ir a la imagen Que descargaron En su computadora Darle clic derecho Y darle a copiar Dirección de imagen Básicamente copiar la url Bueno pues yo ya descargué Una imagen Y copié la url Entonces la voy a poner Por aquí Aquí pongo la url Y acá le podemos Colocar el tamaño Que queramos que tenga La imagen Por ejemplo No sé Un tamaño De 10 bloques Por 10 ¿Vale? De 10 por 10 Que esto ya sería Bien grande Aquí podemos No sé que si Rotarla y cosas varias Pero bueno En fin Aquí tenemos Lo que sería La imagen Como pueden ver Esta es la que yo descargué Le podemos poner Esto así Así No sé Como quieran Se vio re mal Amigo Es que moví esto A ver No la cagué La recagué Loco Listo Así se ve mejor ¿Ven? Ahí están todos Los integrantes De Piola Craft Bueno Algunos No No todos En el puesto Número 2 Tenemos al Mutant Beatz De verdad Yo no entiendo Por qué le ponen Nombres tan difíciles De pronunciar A los mods O sea Bueno Ahí están viendo El nombre Mutant Beatz ¿Vale? Y pues básicamente Este mod Es una actualización Del mod Que había antes Que se llamaba Mutant Creatures Bueno Lo que nos agrega Este mod Serían pues Mobs mutantes O podemos convertir A mobs normales En mutantes No sé si me explico ¿Cómo podemos convertirlos En mutantes? Bueno Por ejemplo Podemos convertir A un zombie En mutante Con esta poción De acá O sea Arrojándole esta poción Que se llama Chemical X Voy a hacer la prueba Con un zombie Zombie Ojo Es por probabilidades O sea Puede que se muera A ver Puede que se muera O puede que se convierta Ahí va Ojo que se nos muere ¡No se murió! ¿Ven? Se acaba de convertir En un zombie Ultra Mutante Que es al que Rotaron en Piola Craft Bueno y pues A ver si A ver Voy a sacar un esqueleto Ahora para que vean Con No con un creeper ¡Lol! Este también se convirtió Perfecto A ver este de acá Creeper Conviértete Compañero Vale Tenemos un creeper ¿Ven? Tenemos como Pues nada Criaturas mutantes Acá tenemos más Podemos convertir A un Pues jolem de nieve Y se convertirían Esto de acá Sería bueno O sea Lucha contra los malos ¡Lol! Pobrecito Están re épicos Las renders De estos mobs Están espectaculares Miren Y puede caminar Sobre el agua O sea Re épico ¡Lol! No amigo Que pelea Que pelea A ver Acá tenemos Al zombie mutante Aquí A la araña mutante Que es bastante fea Aquí tenemos A un creeper Minion ¡Lol! Aquí tenemos A un creeper Grande Este es el creeper Normal Aquí tenemos A un enderman Mutante Y aquí Un esqueleto Mutante Que es uno De los que Están mejor Hechos Bueno y mucho ojo Que si derrotamos Por ejemplo Al zombie Nos va a dar Su martillo De Hulk ¿Vale? Porque esto parece Un auténtico Hulk Nos va a dar Su martillo Y con este martillo Básicamente Lo que podemos hacer Es esto ¿Ven? Es como una Una onda No sé Una onda expansiva De tierra En el puesto Número 1 Tenemos Al construct Armory Este mod Es una Extensión Del Tinkers Construct ¿Vale? O sea Necesitan tener El Tinkers Construct Que es otro mod Que enseñé En el anterior Video De mods De Piola Craft Y luego de eso Ya podrían Meter El construct Armory Porque como digo Es una extensión Igualmente acá abajo Les voy a dejar El link De estos dos mods Para que de esta manera Puedan ocupar El construct Armory Y pues nada Bueno Al caso Básicamente lo que nos añade Este mod O extensión Del Tinkers Construct Serían Super Armaduras Pero armaduras Geniales Que íbamos a poder Personalizar O modificar A nuestro antojo Y íbamos a poder hacer Unas bestialidades Increíbles De armaduras No me acuerdo Quien en Piola Craft Tenía una armadura Super modificada De este mod Vale Que le cubría Un montón Y de hecho Le agregaba vida Voy a sacarme Una armadura Default Con default Me refiero a que No la voy a modificar Vale Ven Y ahora parezco Un auténtico Samurai Y bueno Esto como digo Lo pueden modificar Como quieran Y pueden hacerlo Super poderoso En este caso Creo que es como Una armadura de diamante Bueno no De hecho No llega a ser Como una armadura de diamante Pero me agrega Corazones de vida Vale Me agrega otra barrita De vida Más amarilla Y que está genial La verdad Lamentablemente No es como Una armadura de diamante Pero bueno Esto lo podemos Ah claro Es que me saqué Dos de distintas Si me saqué Dos de distintas Que triste A ver Voy a buscar Las otras Que se llaman Eh Y A ver Bueno aquí tenemos Todo para poder Modificar Y tal También hay herramientas Que podemos modificar Con este mineral Pero Esto es lo que necesito Entonces ahora ¿Ven? Ahora tengo Más corazones Extra Y no sé Está genial Tengo dos barritas De vida Ahora mismo Y pues lamentablemente Esto no me protege Como una armadura de diamante Pero bueno Como digo Lo pueden modificar Como quieran Y ya la pueden hacer Un poquito más poderosa Y pues nada Este sería el mod Espero les haya gustado Muchísimo Este video Recuerden dejar un pedazo De like acá abajo Si les gustó O si se descargan Pues alguno De estos mods Recuerden también Acá abajo En los comentarios Pedirme Una tercera parte Para yo traerles Otro top Mods de PiolaCraft ¿Vale? Porque aún tengo Muchos mods Que no he enseñado Y que están en PiolaCraft Y son muy buenos Así que me gustaría Enseñarlos Y bueno pues nada Si quieren ver La primera parte En donde traje Diez mods De PiolaCraft Pues la pueden ir a ver Acá abajo En la descripción Les voy a dejar el link Creo que en ese top Puse el mod este De las drogas Que usan en PiolaCraft También puse el mod De BigPana Y pues ya estaría Pues nada Una vez dicho Todo esto Recuerden que acá abajo Pueden descargar Todos estos mods Soy Zark Y nos vemos Y nos vemos En un próximo video Adiós Chau 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 Chau